...que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Hoy en 11.40 de la mañana, hoy comenzaba la vacunación en los residenciales. Cami está en uno de ellos, contanos Cami cómo viene todo. Así es amigos, hoy es un gran día de festejo en los residenciales. Estamos en uno de los primeros residenciales que están recibiendo la vacuna Pfizer. Tanto los que viven aquí como los funcionarios. Estamos en este momento con Ionit, que es directora ejecutiva, y con Carla, la directora técnica, para que nos cuenten un poco sobre este día tan especial, porque ayer se enteraron de la noticia y hoy ya se está ejecutando. Hoy es un día de fiesta, la verdad, queremos festejar con toda la sociedad, pero especialmente con nuestros residentes y funcionarios que llegamos a este momento, que por suerte, a pesar de todas las sospechas, llegamos sin COVID en el hogar. Y nada, queremos de verdad empezar esta nueva etapa con mucha alegría. Me comentaban recién que no tuvieron nunca un caso. No, no se registraron casos, en realidad hubo personas aisladas en el momento que empezaron con síntomas, pero después siempre se hizo pan y negativo por ahora. Igual nos vamos a seguir cuidando. Por supuesto, por supuesto, no bajar los brazos, que llegamos hasta esta instancia, hasta el día de vacunación. ¿Cuánta gente se ha vacunado ya? Se vacunaron 120 funcionarios y todos los residentes, así que para nosotros esto es todo un éxito. La verdad que solo una mínima mínima, 2% de gente con alergia y ese tipo de cosas. ¿Cuántos residentes tienen aquí en el hogar israelí? 86 residentes. 86 residentes y gente para entrar ya esta semana, pronta para venir a esta nueva etapa. ¿Cómo fue recibir la noticia en el día de ayer? Bueno, fue emocionante. Fue en la tardecita de ayer, que bueno, me llamaron para decirme que venían hoy, a partir de las 7 de la mañana. Y bueno, ahí empezaron la logística de armar para que no se nos junten todos los funcionarios y los residentes y empezaron a avisarles que, bueno, que se venía el principio de una nueva etapa para todos. ¿Y cómo lo recibieron los residentes? ¿Estaban emocionados? Mucha emoción, muchas preguntas. Quieren, de verdad, querían todos ser los primeros. Y bueno, por suerte pudimos organizar todo para que este sea un día donde nadie se quede sin su vacuna. Estamos viendo en este momento vacunación en vivo. ¿Cómo ha sido la vacunación? ¿Cómo es el procedimiento? Nada, la gente tiene que firmar, que están informados y que están de acuerdo con la vacuna. Y todos los familiares, por supuesto, que también apoyaron, aquellos que necesitan el consentimiento de familia. Esto es, de verdad, para nosotros un antes y un después. Y queremos solo agradecer, agradecer y agradecer que llegamos a este día y que estamos todos para verlo. ¿Cuántas personas conforman al equipo de vacunadores que ha venido hoy a primeras horas de la mañana a vacunar y ya vacunar a los 120 funcionarios y a los 86 residentes? Mirá, no los conté, no te voy a mentir, pero creo que son alrededor de 10, como 5 con los funcionarios y 5 con los residentes, más o menos. Y han tenido un ritmo que nos ha superado en expectativa porque han vacunado, no sé, fácil 40, 50 en una hora. ¿Y cómo ha sido todo este año que me imagino que de grandes cambios, donde ustedes son uno de los públicos que más se ha tenido que amoldar a esta pandemia? Este es un año, sin duda, de oportunidad de seguir creciendo y desafiando al equipo. Esto sin equipo no es posible. Pero nosotros, si buscamos en esta pandemia, a pesar de lo triste y lo complicado, es la oportunidad de seguir mejorando la gestión, de ponernos a prueba y de salir adelante. Todo por ellos. Ustedes todos los días intentan poner actividades distintas, ¿no?, para entretener a los residentes. O sea, parte de la vida acá es apuntar a la salud integral, o sea, en todo lo que es actividades, atención, que incluso hay técnicos que están, ¿no?, terapeuta ocupacional, la fisioterapeuta, la psicóloga, bueno, no me quiero olvidar de ninguna, pero todos han estado en esta misma dinámica de acompañar y de que el tiempo vivido este año acá adentro sea un tiempo también de aprendizaje. Más allá de, bueno, de que fue difícil, este, por el hecho de no salir y el hecho de no recibir a las familias, creo que fue lo más complicado. ¿Cómo sigue la vacunación después de esta primera dosis? Bueno, volvemos a recibir a los vacunadores, he pasado el tiempo ventana y después lo que esperamos es que la gente se vacune, todos quienes vienen a visitar a los residentes, para poder volver lentamente a una normalidad. Lo que más quieren ellos es poder recibir con abrazos, con besos a nietos, a hijos, a todo. Todo eso es una cosa que no podemos creer que, por lo menos, se avecina. Y el público, digamos, los residentes que viven aquí desde los 70 años en adelante, más o menos. 70 años en adelante, igual tenemos un promedio, sí, tenemos algunas excepciones, pero si no, la idea es que es un promedio de edad muy alto y atendemos gente con deterioro, sin deterioro. Vivir en el hogar ahora es una elección también de vida y trabajamos para eso. Hace un ratito se me acercaba Julio, un residente, y me comentaba la felicidad de estar acá, de estar acompañado, de hacerse amigos, de tener todos los días con quien compartir. Me hablaba del dominó, me hablaba también de las experiencias que ha vivido acá. Así que, felicitaciones por estar logrando esto. Es, sin dudas, un gran paso, un tremendo paso lo que están viviendo hoy. Así que, que siga la fiesta, ¿no? Que siga la fiesta. Gracias por venir y por ser parte. Bueno, chicos, cabe destacar que en estos días, en esta semana, estará llegando un segundo vuelo con 50.000 dosis más de Pfizer. Así que, bueno, me alegro mucho de estar pudiendo avanzar de esta manera y, por supuesto, venir con el equipo de Desayunos Informales a cubrir esta fiesta. Muy bienvenido siempre. Cuartas abiertas el hogar. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Gracias.